El nombre es Jacqueline Silverio Esteves y soy alumna de la Facultad de Contaduría Pública y el día de hoy les quiero hablar sobre un libro titulado Justina o los infortunios de la virtud, el autor es Márquez de Sade este autor se destaca por relatar en la mayoría de sus obras distintas prácticas sexuales la mayoría de estas son sádicas Justina o los infortunios de la virtud es la primera novela publicada por Sade en la cual nos relata el clásico confrontamiento entre el bien y el mal y el vicio y la virtud Justina es una joven muy hermosa de 12 años pero muy ingenua en la cual en el transcurso de la historia se encuentra con distintos personajes que tratan de utilizarla como un objeto para satisfacer sus desas perversas sin embargo Justina opta por el camino de la virtud y sobre todo trata de preservar su virginidad la cual es arrebatada más adelante de una manera muy violento y grotesca este libro lo pueden encontrar y descargar en pdf en www.alejandria.com al igual que el libro que relata la historia de su hermana Julieta que a diferencia de Justina, ella opta por el camino de la perversión y la prostitución www.alejandria.com Gracias por ver el video.